La primera, que es la cañera, lleva... Yo soy tu model, ¿eh? Todos los meses del año, cuando hace frío, aunque ya no hace mucho frío, menos en verano. Y de las leonas es la más buena. La primera, que es la más buena, que es la más buena. ¡Gracias! De verdad, cuando hace frío, se lleva... ¡Gracias! Gracias.